Y ahora sí, no queda nada para el Festival de Viña 2023. Hoy a las 22 horas veremos el glamour de la mano con la sustentabilidad de la noche cero. La tradicional gala festivalera. ¿Qué sorpresas podríamos tener ver en el lugar y cómo se viene la llamada noche femenina? Vamos de inmediato a Viña del Mar, Carolina Gutiérrez, Iván Núñez que han estado recorriendo toda la mañana esta alfombra roja y nos van a contar lo que se viene. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Oye, estamos súper ensayados, pero yo estoy representando a Connie en este paseo porque Iván y Connie van a pasar por esta alfombra roja, entonces estoy en representación de Connie, ensayando un poco para que todo salga perfecto esta noche cuando estábamos sacando la cuenta con Iván. Quedan alrededor de ocho horas para que comience oficialmente este primer puntapié inicial que es la noche cero. Sí, y han llegado varias de las celebridades locales y algunos artistas internacionales también, por supuesto, que van a estar presentes acá. Algunos de ellos han requerido de ayuda para trasladar todo lo que tiene que ver con sus trajes, con la presentación. Hay bastantes que le han puesto harto empeño en hacer una pasada que signifique algo, que tenga sentido con esta gala que también tiene una mirada un poco distinta de galas anteriores. Recordemos que hace años ya que nos hace la gala, es el regreso también de esta noche cero. ¿Y por qué tiene este sentido importante? Porque efectivamente el país está atravesando momentos complejos, por ejemplo, con el tema de los incendios forestales y es por eso que al inicio se le va a hacer un homenaje a los bomberos y brigadistas que han luchado arduamente durante todo este verano para combatir los incendios. No solo eso, también, por supuesto, hay una preocupación y una mirada sobre la sustentabilidad. Yo creo, Carolina, tú que también tienes experiencia en festivales, que nadie va a llegar aquí con un traje nuevo o un vestido nuevo, comprado, única y exclusivamente para este evento y que no vaya a tener vida futura. Hay muchos que han buscado algo de ingenio en reutilizar, aplicar elementos que hayan utilizado en otras galas, pedirle ropa, por ejemplo, a un amigo, utilizar elementos que además estén en sintonía con lo que se ha dicho, que tienen que tener relación con el aire, el agua, la tierra, los elementos presentes acá en la región de Antaraíse. Y además creemos que esto sea una gala que además abra las puertas a lo que necesitamos también, que es el entorno de un festival amigable con el medio ambiente, pero además festivo. Es uno de nuestros patrimonios, así que tenemos que hacer vivir este festival de la canción durante muchísimo tiempo. Y ya ustedes pueden ver, les hemos mostrado durante toda la mañana, como el montaje ya está prácticamente en un 80%, porque todavía faltan algunos detalles, una caminata que va a atravesar toda esta fombra roja, que mide aproximadamente 150 metros, que va a terminar justo a la entrada del hotel del casino, donde en esta oportunidad también como un gesto de estos tiempos, igual no se va a realizar una cena, sino que más bien va a ser un encuentro en torno a un cóctel, donde los invitados van a poder departir, son invitados, por supuesto, de todos los canales, y también figuras como actores, actrices, influencers, muy acorde. Hay harto influencer, y hay mucho que tiene que ver con un público más juvenil, más enfocado en redes que estarán presentes. No está todo listo, ojo, por ejemplo, nosotros estábamos recién acá, le pregunto a Marcelo, estábamos en esta parte, y nos pidieron que nos salieran, porque justo aquí todavía falta poner un pedacito de alfombra roja, falta todavía ahí una parte. Ahora, los otros lugares, y los mostramos un poquito, ya están bien instalados, y vamos a mostrar, por ejemplo, esta tarima que les decíamos nosotros, vamos a mostrarles lo que van a estar viendo hoy día a la noche. ¿Tú vamos a ver eso o no? ¿Ya? Ya, no, nos animamos, permiso. Permiso, ¿ah? En este lugar va a estar el primer punto, si tú quieres, de la transmisión de lo que vayamos a ver en la gala. Claro. Venga, no vas a Marcelo, yo te ayudo a seguir, ven, vamos acá. Mira, acá va a estar Tonka Tomisic y el experto en... Nelson Beltrán, el colombiano. Nelson Beltrán, el colombiano. Sentados acá, vamos a ver. Y desde aquí deberían ver cómo van ingresando por la alfombra roja, hay monitoreo, es decir, van a estar todas las imágenes para empezar a describir los vestuarios y también lo que va significando. Oye, ¿se siente bien esta cuestión? Ah, te gustó la posición de Tonka. A ver, yo creo que Tonka va a estar ahí. Cambiamos. Ya, cambiamos. Permiso, estamos jugando la serie. O sea, estoy yo de... Yo estoy de colombiano. De colombiano, sí. Ah, ok. Ya. Entonces aquí... Hablé con él ayer. ¿Y qué dijo? Que tenía un par de cosas que quería comentar a propósito de... Yo no sé si lo va a decir, de gente que ha dicho, me bajé de la gala porque no quiero estar y que no lo habían invitado. ¿En serio? ¿Y eso se hace? No sé. Él dice que sí. Yo confirmo que tiene bonotato. Ya, yo confirmo que... Yo también he averiguado algo de la gala. ¿Ya? Primero que la mayoría de los diseñadores que han hecho la asesoría a los que van a venir son diseñadores que han buscado no solamente elementos de reciclaje, sino que además van a poner su arte a disposición de estos tres elementos. Espérate. Yamila Reina, nuestra Yamila Reina, que es muy guapa, hay que decir nosotros, y muy simpática, estuvo con nosotros anoche aquí, porque hubo ensayo ayer de la pre-gala y de la gala, contaba que hay una artista... ¿Ya? ...que va a intervenir una parte de su cuerpo para la gala. Ya no de su traje, sino que de su cuerpo. ¿Un cuerpo pintado, dices tú? No lo sé. No puedo dar más detalles, pero es lo que ha adelantado. Bueno, pero además... Otra de nuestras compañeras. Eso. Otra de nuestras compañeras. Nos ha dado muchos detalles, pero logramos averiguar, que es Ivette Vergara. Ivette Vergara ha hecho una campaña en sus redes para contar con la colaboración también de los seguidores y va a ser un vestido, hasta donde entendemos nosotros, utilizando un material que ya no está en circulación. Monedas que ya no circulan. Y con eso se va a construir un vestido que, entiendo, pesa como 15 kilos. ¿Monedas de 5 pesos? No sé... Pero vamos a dejar ahí parte el misterio de lo que se va a ver esta noche. Oye, además vamos a ver la espectacularidad de Dimondo, que también parece que trae no solamente un traje muy Alomet Gala, muy grande, pero también muy en sintonía con estos tres elementos que son el aire, el agua y la tierra. Ya, yo tengo otro dato. A ver. Hay al menos dos de los invitados esta noche que van a utilizar ellos vestidos, faldas, polleras. Muy a los Harry Styles. Muy a los Harry Styles y muy en sintonía también, por supuesto, con lo que estamos viviendo, con todo el fenómeno de las redes, con todo el fenómeno de la aceptación, de la diversidad, de la tolerancia, del respeto a las miradas distintas. Así que va... Yo creo que va a ser una gala bastante interesante de ver. Y fíjate que lo conversábamos día temprano con los de equipo, a causa de la llegada de artistas que son súper jóvenes, que tienen 22 años, que a lo mejor tienen difusión básicamente a través de redes, de TikTok, más allá que de los tradicionales medios. El festival se estaba quedando quizás un poco, y aquí hay una mirada que es interesante también compartirla, porque a lo mejor usted en la casa hoy día en la noche vaya a ver artistas que a lo mejor usted diga... ¿Y quién es? Pero si le pregunta a su hija o si le pregunta a su sobrino, le va a contar de qué se trata, por ejemplo, Emilia Mernes, o te va a contar de qué se trata Diego Urrutia, que no es un TikToker solamente, sino que además ha hecho giras y que está en representaciones. Entonces, ahí hay un fenómeno que es bien interesante, que es la actualización, el traer a este escenario, que es un escenario familiar, tradicional, histórico de la Ciudad Jardín, también estos fenómenos que son nuevos, emergentes. Oye, tengo un invitado que yo creo que también va a aportar lo suyo. ¿Te acuerdas del protagonista de la gente Topo? Don Sergio Chami, bueno, don Sergio Chami también va a estar pasando por esta sombra roja un poco también para, lo que tú bien decías, unir generaciones y que de alguna manera este traspaso de jóvenes a los adultos mayores también se haga de manera armónica, entretenida y por supuesto con mucho respeto. Mira, nuestro compañero, nuestro gran Kevin Felgueras, nos contaba temprano que hay uno, uno de los invitados a la gala que está preparando una sorpresa bien especial. Un traje con una cola de seis metros. ¿Es posible eso? ¿Como la de Lady Di, dices tú? Se lo preguntamos a Kevin Felgueras que está con nosotros. Kevin, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Kevin. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos junto a Marco Cabrera desde la playa de Reñaca, acá en Viña del Mar, que ya se prepara precisamente para esta noche cero la gala del Festival de Viña del Mar que parte este domingo. Son los preparativos que tienen a muchas personas, a cientos de personas realizando novedades en sus vestidos, en cómo van a presentarse hoy a la ciudadanía, porque claro, hay temáticas específicas, se ha hablado de reutilizar materiales y vamos a comentarles de eso justamente más adelante. Pero hablamos esta mañana con la animadora del festival, con María Luisa Godoy, rostro de nuestro canal justamente, que estuvo arreglándose durante esta mañana probando algunas novedades para su vestido, para lo que va a suceder en esta noche cero, pero además nos comentó del sentido que ha tenido esta renovación de esta gala del Festival de Viña del Mar. Ahora revisamos de inmediato esas palabras. Estamos preparándonos aquí partiendo maquillaje y peluquería para la gala de hoy día y contentos, contentos va a ser bonito y todos esperamos que la gente lo disfrute en sus casas. Dije que iba a ser el festival más jugado en cuanto a vestuario. El de la gala yo lo tenía comprometido para la fundación Edu Down, que atiende a niños con síndrome de Down y les hace sus terapias. Yo ya he rematado vestidos del Festival de Viña para ellos porque estaba trabajando anteriormente y van a haber dos vestidos más que voy a regalar para que lo rematen para los bomberos. Otro que promete novedades es el fotógrafo Jordi Castel, que hoy ha comentado parte de los detalles de su traje. Va a ser algo clásico, pero también mezclado con la innovación y guiños a la comunidad LGBTI. Y particularmente habla de que la diseñadora a cargo de su vestuario tomó manteles que tenía en bodegas de su casa justamente para hacer parte de este traje con el que va a sorprender a todos en la alfombra verde y en la alfombra roja que habrá justamente allá en la avenida Perú, en Viña del Mar. Revisamos las palabras de Jordi Castel. Quisimos respetar el acuerdo que piden los canales que organizan que es básicamente conectar con la tierra. Nosotros por lo menos lo tomamos súper a la personal. La Javeta tenía unos manteles botados en una bodega. Sí. Y los reciclamos y apareció este diseño, esta creación que a ella se le ocurrió. Y son siete metros de largo lo que se va a mostrar hoy. Hay decenas de invitados que han tenido que ir innovando en sus vestimentas. La idea es que fuera lo más sustentable y amigable con el medio ambiente. Y allí entra la actriz Eugenia Lemos, con quien pudimos estar esta mañana, quien además nos mostró detalles de su vestido. Justamente nos comentaba que estas cápsulas de café que se utilizan en varias máquinas las utilizó para hacer su vestido. Pero no solo eso, sino que además cada una de las rendijas que tiene estas cápsulas se transformaron en una especie de escamas pintadas cada una a mano y colocándose un poco de brillantina, precisamente se logra llegar a este vestido. Son 400 cápsulas, 4.000 de estas escamas para un vestido que va a ser completamente novedoso. Eugenia Lemos conversó con Televisión Nacional de Chile comentando esta innovación, precisamente de esta nochecita. Entonces, qué maravilloso que... Mira, me voy a parecer maga porque voy sacando todo el bolsillo. Qué maravilloso que desde un elemento como este, que lo usaste para hacerte un café, podamos hacer piezas de un traje de alta costura. Se hicieron muchas pruebas, desde armar una flor, desde armar diferentes cosas, pero nosotros elegimos la temática del agua. Entonces fuimos cortando por esas rendijitas, hasta que después de un largo proceso llegamos a muchas, miles y miles de escamitas. Una nochecero que además implica un cambio cultural. Estamos en otro Chile, en otro país, muy distinto al de hace varios años, donde se hacía esta alfombra roja que era más televisiva y donde había quizás comentarios un poquito más destructivos a las personas. De hecho, se deja de hablar en esta gala de los cuerpos de las personas. Se va a hablar, obviamente, de los trajes, de la innovación y para eso, precisamente, algunos de los expertos que van a estar esta noche han tenido asesoramiento. Una periodista bastante reconocida, Rayen Araya, ha estado asesorando a quien, precisamente, estará comentando estos modelos de, precisamente, de vestuario que van a utilizar estos distintos mecanismos para ser amigables con el medio ambiente. Rayen nos comentó de este cambio cultural que va a implicar, también, esta nochecero. Lo revisamos. Hemos venido trabajando harto con Nelson Beltrán, el colombiano, que le toca hacer los comentarios de la gala, los comentarios que tienen que ver con moda. Y la moda, que siempre ha sido visto como un espacio frívolo, también es un espacio que genera mucho trabajo, que puede tener algo que decir en la sustentabilidad y en el uso de algunos materiales, en vez de otros, y contribuir desde allí. Y también aportar en la autoestima de las personas. El lenguaje que implica no cosificar, no criticar, no hablar de los cuerpos. Tú puedes perfectamente hablar de un vestido, decir si te gusta, si es bonito, si es feo, si el color está de moda o no, pero no hablar de los cuerpos de las personas es algo que hemos trabajado, pero intensamente. Pocas horas faltan para esta noche cero. Nosotros también, junto a Marco Cabrera, nos vamos a ir a preparar precisamente para esta noche, esta gala que da el puntapié inicial a un festival de viña que inicia el próximo domingo y va a terminar la fiesta el próximo día viernes. Nos despedimos desde Reñaca, Viña del Mar, precisamente acá en una ciudad transformada por el festival de viña. Ahí está Kevin Felgueras. Yo creo que Kevin fue a Reñaca justamente a inspirarse en el agua que va a ser el elemento que va a utilizar en la noche cuando hagamos nuestro despacho. Ah, bueno, también va a estar Kevin y también va a estar José Ignacio Atenas, que fíjate que hoy día se topó con un personaje popular. Se autodenomina la reina del pueblo y tempranito por la mañana se estaba aquí paseando por el sector cercano donde está la alfombra roja vestida ya de gala. Me encanta. A pesar de que, sí, me encanta, ¿sabes por qué? Porque este año también se dejó un poco de lado esto de elegir a la reina y en el último tiempo también al rey para que fuera una cosa más inclusiva. Pero este año no vamos a estar hablando de reina ni de rey. Pero sí me parece muy interesante que la gente de alguna manera que se quiera acercar a lo que es vivir esta fiesta desde otro lugar, lo haga. Así que quiero conocer a la reina del pueblo. Vamos a ver de ella. José Ignacio Atenas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ya se vive una fiesta acá a un costado. ¿Dónde será la noche cero? La gala del Festival de Viña. Vamos a mostrar imagen en vivo justamente de lo que está ocurriendo hasta ahora. Hay música en vivo. Algunos grupos integrantes que han venido justamente a disfrutar, a hacer la previa de esta gala que tiene muy expectante acá a los vecinos de Viña del Mar, algunos también turistas que aprovechan en la moción. Pero a pesar de que todavía quedan algunas horas, a pesar de que todavía no llegan los invitados de la gala, llegó la llamada reina del pueblo. Así por lo menos la llamaron. Constanza, ¿cómo está? Mira, no sé si la puedo mostrar en la cámara, ya vestida de gala completamente, con una corona. Cuéntanos la motivación de venir acá a esta hora y vestida acá así como está ahora. La motivación, bueno, hacerme famosa. Ver a los famosos. Yo soy famosa aquí como la reina del pueblo. Hacer nuestra propia gala y que vengan todas a desfilar, por supuesto. La idea es ver a alguien, la idea es, ¿cuál es la principal idea? Ver a todos los que pueda ver, ver a todos los que pueda ver, hablar con todos los que pueda hablar. ¿Cuántos días atrás te preparaste el outfit, como se dice? ¿Cuántos días atrás lo conversaste con tu familia? Uy, se supone que iba a venir con mi amiga, me cancelaron, pero no importa, vengo yo sola. ¿Te planificaste hace rato? Sí. Ya, siempre todo pensado. Por supuesto, ir de gala a la gala. Ir de gala a la gala. ¿Por qué te gusta tanto la gala? ¿Algo me contaba ahí que de la guatita que tú estás yendo a la gala? Sí, de mi mamá, farandulera, iba a ir a gritar ahí a los hoteles. Bueno, yo igual, una vez fuimos a la gala del pueblo, ahí bien metida en la farándula. ¿Y ella no podía faltar? No podía faltar, por supuesto. Perfecto, ya pues muchísimas gracias. Y tiene varios apoyos, porque aquí la han aplaudido, la han felicitado. Está la tía por ahí también, la mamá. Allá está la mamá, la encontré a la mamá, aquí está. Oiga, cuénteme, su hija ahí, punta en blanco, póngase aquí en la hito para que salgan las dos. Cuando ella dijo, no me quería perder la gala. No, como ahora es el tema del reciclaje, reciclamos el vestido del cuarto medio. Ah, ya. Como venimos con onda. Ya. Como era reciclaje y todo. ¿Por qué le gusta tanto la gala? Usted me decía algo ahí que usted también en su... Cuando era joven. Cuando era niña. Sí, me gustaba ir al Hotel O'Higgins. Lloraba por Patrick Boyce en el año de la pena. No lo pude ir a ver. Lo vi por primera vez en el 2019 y la llevé. La llevé conmigo para que sintiera lo que yo... Se hereda la tradición. Sí, se hereda. Ahora le toca a ella y después le toca a él. Una más chica. Sí. Una más de generación en generación. Vamos de generación. Bueno, ahí entonces la dejamos despidas ahí también de su cámara. La reina del pueblo, como la llaman aquí, que viene justamente a visitar en la previa de lo que es esta gala. Nosotros seguimos tomando en el pulso acá a un costado de donde ya se está desarrollando justamente todos los preparativos para esta noche cero que se realizará acá en el Casino Joy en Viña del Mar. El ánimo de Constanza, buenísimo. Me gusta, me gusta. Y la historia de la mamá también interesante. Todo lo que tenga que ver con este mundillo que uno de repente lo ve tan de lejos. Pero además tenemos que recordarles a ustedes que el perímetro que circunda todo aquí la Plaza Colombia está ya cerrado para la circulación de vehículos. Así que hay que tener también entendido que vamos a tener una previa a las 7 y la noche cero a partir de las 10 de la noche. Y estamos escuchando parte de lo que va a ser la banda sonora de este festival. Ya están llegando los artistas, han llegado varias. Vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso les vamos a contar de las actividades que les han llegado ya acá a la Ciudad Jardín para ser parte del festival, no solo de la gala. Y quienes más están obligados. Espérenos. Ya estamos de regreso aquí en 24 tarde y miren, si ustedes ven esta alfombra... Oye, están un poco las esquillas ensuciando con la alfombra. No, no, después la pasan... Ah, ya. Después, tú lo sabes, después, horas antes empiezan el proceso de limpieza de la alfombra. Me asusté, me asusté. No, no, no. Me asusté que después nos van a decir que nosotros estamos ensuciando la alfombra. Pero miren, esto es una caminata que va a llegar... Hagámosla. Hagámosla porque por aquí terminan... Marcelo le pedimos que por aquí terminan el recorrido de los invitados a los 120, ¿no? Claro, porque están esperando en otro sector, en una carpa, donde están dispuestos para ir por turno entrando a la alfombra roja. Después pasan por la primera parada, que es la entrevista, los que van a ser entrevistados. Ahí lo entrevista Eduardo Fuente. Porque está donde está Eduardo Fuente. Pasan por un camino donde van a mostrar estos elementos en que está inspirada la noche cero. Y luego vienen por aquí, por aquí... Oye, van... No, no, yo ya estoy pisando... Estamos pisando la parte donde no hay alfombra roja para que nos oculte a nosotros esto. Así que... Está difícil en todo caso. Vamos a ver a Marcelo. Está difícil en todo caso alfombra roja con... Porque por acá van a subir, Carolina, como tú bien decías. Por aquí van subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando terminan el recorrido llegan a la parte posterior del hotel Enjoy. Voy a ver, ¿ah? Voy a ver si... No, no. Cuento tú que yo esté con taco aquí. Pero ¿por qué vas a hacer eso? Voy a subir. Voy a... Ya, ok, ok. Ahí vas tú. Ahí va Carolina en su rol de invitada a la gala. Va pasando con su... Está difícil esto. Ustedes se imaginan que va vestida de sirena con los elementos del mar, por supuesto. Y entonces cuando llegamos acá arriba... Está difícil. Está difícil, pero... Pero no es posible. No es imposible. ¿Qué es lo que hay acá? Tradicionalmente después de la gala había una cena donde está... Los directores ejecutivos de los canales, los directores ejecutivos de los canales, la alcaldesa. Y se hacía esta cena donde incluso había... Nos ha tocado estar un par de veces ahí. Un show artístico. Claro. En algunas ocasiones incluso con algunos de los artistas que estaban en el festival que hacían una pequeña presentación. Era como... Si tú quieres una pequeña celebración bastante privada. No sé, 200 personas por allí. Pero era una cena. Pero además era una cena que estaba siempre inspirada en la comida tradicional... Bueno, por lo menos las últimas dos estaban inspiradas en la cocina tradicional chilena. Pero en una versión más gourmet que a veces también uno dice, bueno, cocheño yo para no sé qué. Sí, pero tiene su gracia. Tiene su gracia. Ahora, eso se va a cambiar por un cóctel. Mira, acá hay gente... Vamos a preguntarle si está esperando el... Ay, venga para acá. Vengan, vengan acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengan, ¿cómo están? Súper. ¿Están de vacaciones? Vengan acá. Gracias. Y nos encanta que ustedes vengan para acá. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están preparándose para el festival? De todas maneras. De todas maneras. Hacen lo más entretenido y choro que es. Vamos a ver. ¿Cuál le gusta más de Niki Nicole? Alfonía. ¿Sabes lo que hace? Hay harto artista. Claro, porque evidentemente si yo le digo Fito Páez, nos encanta Fito Páez. Es de nuestra época. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, sí, me encanta. Pero para los bajones también hay... Y hay una renovación. Y a Gustavo está quedando lo que se ve de... Para ellos, si yo pudiera entrar y yo sería... Sí, mira. Me gustaría pasar por el color. ¿Es alguien también elegante? No, no, no. ¿O todavía? No, pero mire. Estamos en la playa, no. No, no, no. Está muy elegante. Muy elegante. Pero acompáñala. Es elegante. Acompáñala. Pero está la pasada un ratito. Un ratito. ¿Qué podría pasar acá? ¿Qué podría pasar acá? ¿Qué podría ser? Vamos, vamos, vamos. Vamos, permiso. Cecilia. Permiso. Vamos a pasar con la señora Cecilia. Tiene que venir del brazo. Yo voy a pasar... Bueno, tú, yo voy describiendo. Venga, venga, venga. Yo voy describiendo. Yo voy describiendo. Yo a la noche, yo a la noche tengo que encontrar a Connie con la Costa Santa María, mi compañera. Entonces, vamos a hacer como usted es la Connie, ya. Yo voy describiendo, yo voy describiendo cómo ustedes pasan en este momento. ¿Qué podría pasar, pues? Distinguida, muy... Pero con la mirada al frente, saludando así, iluciendo su desplante, vamos. Ya. Aquí viene Cecilia, podemos ver a Cecilia y a Iván pasando por la alfombra roja de la noche cero. Los dos inspirados en los elementos de esta gala, Iván de tierra, Cecilia de agua, con un vestido azul con blanco. Unas sandalias que lucen muy bien. Pero eso es muy acorde con la inspiración, porque usted sabe, nos devolvemos a la ciudad. Usted sabe que este año estaba Carolina inspirado en los elementos de la naturaleza. La tierra, el aire, y ella venía inspirada de mar. ¿Viste? Perfecto. Cecilia, ¿qué le pareció la experiencia de pasar por la ciudad? Maravilloso, ¿qué querés que te diga? Le digo para acá, entonces, venga para acá. Magnífica usted. Devuélvamelo a su ciudad. Magnífica, magnífica. Mira. Muchas gracias. Ya, déjame decirlo. No sé, no sé, no sé, no sé, pasen lo increíble. Bruto, pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir contándoles lo que está pasando también aquí en la previa, lo que va a ser la noche cero, y lo que está ocurriendo también ahí en las instalaciones del Hotel Mirabar. Por fin. Bien. Estaba contándole a Nico y a la José que también lo que ocurre acá alrededor y quiere hacer presencia de ver también pasar, destinar a la gente. Pues, sí, la Luis Ocho. Estupendo, estupendo, ¿estás? Como dice el dibujo, no es estupendo, es estupendo. 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 Que se come la primera parte de las palabras. Estupendo. Estaba diciendo a Nico y a la José que también estamos en el Hotel Miramar porque hoy día los animadores hicieron su primera conferencia de prensa un poco animando también a la gente que no se pierda el festival y, por supuesto, todos los entretelones para ver cómo se están preparando, cuál es el ánimo de una energía que se va a comenzar a vivir a partir de esta noche. Mónica Olguín está ahí con los detalles. Mónica. Sí, ¿cómo están? Un poquito antes de las 2 de la tarde culminó esta conferencia oficial de los animadores de Viño 2023 y también los ejecutivos que se iba a realizar acá en el Hotel Cheraton. La verdad es que están muy relajados. Todos hablaron de todo y, desde luego, también de cómo se va a llevar a cabo este certamen, la tecnología que se ha implementado, las 20 cámaras que va a tener y, entre ellas, también tecnología que fue utilizada, por ejemplo, en el show de Rihanna en el Super Bowl. Hablaron también de cómo se van a enfrentar a este monstruo, ¿no? Pero esta pareja ya está consolidada. Llevan años siendo amigos, realizando este certamen festivalero que ahora está en su versión número 62 y, justamente, hablan un poco de esta parrilla más juvenil. Este público más centennial, más joven y estos artistas que van a tener que enfrentar en la Quinta Vergara. Así que escuchemos las palabras de María Luisa Godoy y también Martín Carcamo acerca de esto. Y es la gracia del festival de las seis noches que van para distintos públicos. Tenemos Fito Páez, por ejemplo, Los Jaipas, Tini, Cristina Aguilera. Estamos hablando de festivales que, a lo largo de los más de 60 años que tiene el Festival de Viña, siempre ha tenido distintos públicos. Nuestro desafío es que sea muy bonito, además, siempre ir acaparando nuevas audiencias al Festival de Viña. Sucede algo también que el festival, como tú dices, tiene públicos distintos porque el Festival de Viña es una instancia única en el mundo. Seis días con distintos géneros, con humor nacional e internacional, son distintos públicos. Y eso hace que tenga una característica especial. Y, bueno, por eso que el equipo y nosotros hemos trabajado para atender a esos públicos como corresponde. Y, además, también para hacer esa conexión entre el artista y, finalmente, la Quinta Vergara. Pero no hay que olvidar que nos van a estar mirando más de 200 millones de personas. Muy esperanzado de que se haga un lindo festival y que el público, finalmente, pueda disfrutar porque para eso trabajamos todos los que estamos acá. Sí, uno de los puntos también importantes que ocurrió previamente a lo que fue esta conferencia fue la reunión de seguridad que se llevó a cabo en la mañana con diversas autoridades donde se dejó todo listo y zanjado ya para dar el vamos. Hoy comenzamos con la noche cero, esta previa de lo que va a ser este 62 Certamen de Viña 2023 y ya comienza con toda esta fiesta musical. Ciertos efectivos de carabineros van a llegar hasta acá, hasta este lugar y de eso pudimos hablar con algunas autoridades después de esta reunión. Escuchemos. Hemos dispuesto la mejora de condiciones operativas, tanto de carabineros, de la PDI y también de la seguridad privada. Se han dispuesto de mejores tecnologías, se han dispuesto también de mejores despliegues y también de una mirada amplia e integral de la respuesta que tenemos que dar ante cualquier situación. Sí, ya largó todo. Entonces, esperad lo que ocurra durante la noche y ya en esta primera noche de fiesta que va a ser el domingo con Karol G, quien abre los fuegos en la Quinta Vergara en esta versión de Viña 2023. Nosotros los vamos a mantener desde luego informados de todo lo que ocurre aquí. Estamos desplegados en distintas partes de la ciudad de Viña del Mar frente a este Certamen Festivalero. ¿Tú lo recibes y presentes a Javi? Dale, dale. Yo, no, pues yo recibo. Ahí estaba entonces los preparativos y toda la cobertura que nos decía Mónica Holguín con respecto a el ánimo de los animadores de cómo quieren también imprimir su sello en esta animación que vuelve, por supuesto, a la Quinta Vergara después de tanto tiempo. Ya. Pero les decíamos nosotros antes de la pausa que ya están llegando artistas. Les mostramos Niki Niko, la buena relación que tuvo con sus fans en el aeropuerto. También acá en el hotel, muy disponible para hablar con la prensa. También estuvo Mía llegando, fíjate. No, si lo mejor de todo es que vamos a tener una primera noche muy femenina y una segunda noche muy femenina. O sea, las dos primeras noches de este festival, yo diría que inédito, que el power femenino se va a tomar. Y Polina también ya está por aquí. Sí, Polina también. Polina Westcott que va a estar actuando también. Hans Christensen ha estado reporteando precisamente los artistas que están llegando, cuáles son las actividades que tienen. Vamos, Hans, ¿cómo estás? Hola, Caro, hola, Iván, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros seguimos tomándole el pulso de alguna forma a lo que está ocurriendo acá afuera del Hotel Sheraton Miramar en Viña del Mar. Les voy a dejar inmediatamente la imagen en vivo y en directo de Fernando Quesada para que nos muestre cómo poco a poco y lentamente ha ido llegando algún tipo de fanaticada. Más temprano incluso había personas que estaban esperando, por ejemplo, a Niki y Nicole, estaban esperando a Emilia Mernes, pero sabemos que en unos minutos más va a llegar Polima West Coast. Entonces, acá al Hotel Sheraton Miramar y allí, que me imagino haya muchísimo ánimo y ganas de poder ver a algunos de los artistas que se van a estar presentando en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Parte de las tradiciones que no se pierden acá, sabemos. Dos años que no tuvimos Festival de Viña del Mar, pero lentamente ya las personas también vienen y sin lugar a dudas quieren acercarse y conocer a sus artistas favoritos. Vamos a ver aquí si es que podemos conversar con algunas de las personas. Tú te ríes, ahí nos estabas mirando de alguna forma, pero estás esperando. A Karol G, a Karol G, me encanta, me encanta, me encanta. Estoy loca por verla. Y además deberías poder verla pronto porque ella es la que abre los pueblos acá en el Festival de Viña. Sí, 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 la adoro, la amo, la amo, la amo. Y de Coyhaique, venimos de Coyhaique. Uy, de Coyhaique, solamente a ver a Karol G. Sí. ¿Y qué pasa, qué pasa, rica, sí? Es que aparece Karol G por aquí en una de las ventanas. ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me encanta, ella, me encanta. Así que, nada, puedo decirle, ojalá la pueda ver. Eso, usted dice, ¿usted también? Sí, es mi abuelita. Eso, mira, a tu abuelita igual le gusta la bichota. Sí, sí, me gusta mucho. Sí, por eso venimos de Coyhaique a verla. Se ha dicho mucho que este es un festival más juvenil, de alguna manera también tenemos que irnos adaptando a los tiempos y darle paso a los nuevos artistas. Hay que adaptarse con nietos. Con nietos. ¿Te imagino que en la casa suena Karol G, reggaetón, polima, todo el día? Sí, yo, me encanta, él me... Mi sobrinito que igual viene de Coyhaique. Bueno, de Coyhaique, allí, Carola, Iván, parte de algunas de las realidades que hemos ido conociendo. Han ido tímidamente llegando las personas acá al frontis del Cerato en Villamar. Pero esperamos y sabemos hoy que comienza la noche cero a medida ya que comienzan a llegar los artistas internacionales acá al hotel de Viña del Mar. Se va a ir llenando de gente, se va a ir llenando de la fanaticada. Algunos ya nos decían, están esperando a Karol G. Nosotros sabemos que ella ya está en Santiago y eventualmente va a tener que hacer el tránsito hacia Viña del Mar. Yo los voy a invitar para ir conversando y conociendo también porque sabemos que hay muchísima expectación sobre lo que está pasando particularmente con dos artistas trasandinas que han llegado acá a Viña del Mar. Hemos tenido el gusto de poder conversar con ellas también en su llegada, su arribo a la capital. Estamos hablando de Niki Nicole con quien nosotros conversábamos durante la jornada de ayer. Pero hoy día también hubo muchísima expectación con la argentina Emilia Mernes. Hemos estado junto a Fernando Boquezada durante esta mañana esperando, viendo si es que algunas de ellas salen, vienen a conversar con las personas que están aquí situadas. Sí, para quienes nos están escuchando, al menos sabemos, hay algunas de ellas que nos decían, nos avisaron que cerca de las 7, 8 de la noche quizás podrían venir algunas de ellas a conversar con las personas que están aquí, a firmar autógrafos, a firmar algún tipo de foto, que ellas también venían y por lo tanto, por eso también es que ellas han decidido irse a almorzar, han decidido hacer un descanso y van a volver, van a retornar en la tarde. Miren, vamos adentro del hotel para que puedan ver más o menos cómo es la dinámica del panorama porque estamos a la espera de la llegada de Polimayo, se los decía. Él va a llegar al menos uno al estacionamiento del hotel Ceraton Miramar, pero son estos pasillos precisamente en donde él va a estar en este lugar, va a mirar a sus fanáticos hacia afuera. Ahí vemos, por ejemplo, a Josefina Valenzuela, nuestra animadora, que va a estar ahí en el backstage de Viña del Mar, que nos saluda y le deseamos, sin lugar a dudas, toda la suerte del mundo. Y va a poder compartir con todos los artistas allí, por ejemplo, esos son los ascensores en donde ellos transitan, llegan por el subterráneo del hotel Ceraton Miramar, y allí es entonces por donde suben a sus habitaciones para descansar, para prepararse de cara a lo que va a ser entonces sus distintas presentaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Hemos conversado con Emilia Mernet durante esta mañana, una de las figuras que se ha tomado, sin lugar a dudas, la ciudad de Jardín, una de las figuras más esperadas también, juvenil, nos decían allí, viene a refrescar todo este panorama veraniego acá en Viña del Mar. Tenemos sus declaraciones. ¿Quién nos dijo? Con la atención. Escuchemos, Emilia. Volviendo sola, es un honor realmente estar acompañada de mi equipo también, que me acompaña, traemos un show hermoso, que trabajamos mucho y ya quiero presentárselos, así que para mí es un sueño realmente poder estar acá. Creo que los fans se sorprendan y que lo disfruten y nada, lo dejaremos todo en el escenario. Lo va a dejar todo en el escenario Carola y Valviren. Yo los voy a invitar para que cerremos este movie, probablemente, y es en la tónica, todos los años acá en el Festival de la Canción de Viña del Mar que los artistas podamos conocerlos, podamos verlos y se vengan a relajar también acá en la terraza del Hotel Ceraton. Ustedes lo pueden ver con esta vista maravillosa de la bahía, de Valparaíso, de Viña del Mar. Aquí a un costado, no se lo podemos mostrar, va a estar nuestro programa satélite, écharle la culpa a Viña. Nosotros, con todas estas sorpresas que les vamos a tener el resto de nuestras ediciones informativas, comenzamos a despedirnos. Claro que sí, me encanta, pero me gusta esto de que volvamos a retomar la vieja costumbre de un festival que no solamente convoca a los artistas, sino que también convoca a los fans, los acerca, y en el caso de Emilia, en el caso de Niki Micor, en el caso de Polimá, que me viene sola, me contaron que viene con la polola, va a tener seguramente este contacto con sus fans. Oye, Hans está allá al fondo, allá al fondo, en esta terraza, mientras nosotros estamos expectantes de lo que va a ocurrir entonces en este puntapié inicial. Y van por la noche cera. Sí, ya no queda nada, quedan siete horas, más o menos, para que comience la gala propiamente tal, y de ahí en adelante ya todo es festival. Recordemos que el día domingo, además, tenemos una noche que es femenina. Muy femenina. Mucho por el femenino. Hola.